Presentan, el sorteo Loto. Muy buenas noches queridos jugadores, les saluda Helen y les doy la bienvenida a nuestro sorteo de hoy viernes 1 de marzo del 2019. Nuestro reloj ya marca las 9 en punto de la noche y les recuerdo que mañana es noche de super premio. Así que pueden adquirir su jugada doble por 20 lempiras y ganarse un millón de lempiras. Y con nuestra jugada de super premio por 10 lempiras se pueden llevar a casa 500 mil lempiras. Super premio vive tus sueños. En esta especial noche también me encuentro en compañía de Eloisa. Gracias Helen amigos, es un gusto saludarlos en esta noche y como todos los días es un placer presentarles a los observadores externos. Quienes están aquí para presenciar la transparencia de cada uno de nuestros juegos. Y damos inicio a la diversión pegándole a la suerte con Helen y la jugada millonaria de Pega 3. Espero que ya estén listos para ganarse un millón de lempiras con la jugada millonaria de Pega 3. Entonces, atentos todos a su pantalla y con su jugada en mano conocemos el primer número seleccionado. Y es 64, segundo número. 47, ahora sí conocemos el tercer número seleccionado. 11, con gusto repito los tres números ganadores para Pega 3, 64, 47 y 11. Felicidades. Amigos, ahora vamos a multiplicar su dinero con premiados. Y recuerda que Premiados Mix les da la oportunidad de elegir sus dos números favoritos desde el 0, 0 al 99. Si acierta los dos números sin importar el orden, ganan mil veces su cantidad invertida. Conoceremos a continuación el primer número ganador, primer dígito. 6, segundo dígito. Atentos, 4, primer número ganador, 64. Conoceremos el segundo número, primer dígito. 8, segundo dígito. 0, segundo número premiados, 80. Los dos números premiados de esta noche, 64 y 80. Muchas felicidades. Amigos, ha llegado el momento de soñar para ganar con la diaria. Vamos a multiplicar 60 veces su cantidad invertida. Antes de conocer el número ganador de esta noche, les presento nuestras dos máquinas que ya están listas con sus esferitas en orden del 0 al 9. Cada una seleccionará un dígito y así conoceremos el número ganador. Espero que estén todos atentos a su pantalla porque conoceremos a continuación los números seleccionados. Ahora sí, jugadores, estamos listos y conocemos el primer dígito ganador. Y es 0. Conocemos a continuación el segundo dígito. 0, número ganador para la diaria de esta noche, 0-0 con su símbolo de sueño sabión. En el cuadro del cuerpo representado por la cabeza, números que le relacionan, 21 y 69. Para todos aquellos que hicieron su inversión con la jugada de más uno, el número ganador de esta noche es... El 7, número ganador para la diaria 0-0 con su símbolo de sueño sabión y para más uno, 0-0 más 7. Queridos jugadores, hemos llegado al final de nuestro sorteo, pero les recuerdo que ustedes tienen tres oportunidades para ganar mañana a las 11 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche. Les deseo a todos un exitoso inicio de mes. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo.